en lo posterior, ¿qué se viene? ¿Qué se espera? Porque hay algunas cosas que todavía están pendientes como Asamblea Nacional, que se espera el pronunciamiento, hay una ley que con el carácter económico urgente también fue enviada recientemente por el Ejecutivo y que se espera el pronunciamiento de la Asamblea. Y si nos gustaría, por favor, no con el ánimo de tomarle la elección, pero sí más o menos, saber cómo están las cosas en la legislatura. Bueno, muy buenas tardes, estimado Alberto, Leonidas, y a todos quienes nos miran, nos escuchan a través de la radio. Bueno, de alguna manera, al mencionar en principio que la legislatura está pasando por, yo diría, un momento complicado de su situación y sobre todo del acuerdo que dio inicio a esta legislatura. El caso La Purga, que es el que se encuentra en este momento en Ciernes, ha causado un revuelo muy grande en las instancias políticas, toda vez que está involucrado dentro del caso un exasambleísta y que formó parte de las filas del Partido Social Cristiano. Claro que sí, esta es una dinámica que tendrá que tener su desenlace penal en relación a la vinculación y del trabajo que haga la Fiscal General del Estado. La Asamblea no hace ni tampoco debe hacer ningún juicio de valor sobre ello porque eso es un tema técnico, probatorio y tendrá que tener su propia dinámica. Pero a nivel político sí vemos que hay un impacto en ese sentido debido a que el presidente Novoa tendrá que posiblemente reevaluar precisamente ese acuerdo que dio inicio a esta legislatura y creo que esa es la instancia en este momento, digamos, con corte al día de hoy, la situación política en el legislativo. Y sobre los proyectos de ley hay que tratarlos, está la Comisión de Desarrollo Económico tratando el último proyecto de ley que es el de turismo que va a impulsar precisamente esa instancia del quehacer político y del quehacer público del Estado. Toda vez que estamos en ese trabajo no podemos todavía conocer los entretelones de lo que sucede en esa ley porque no existe todavía el informe en conocimiento de los asambleístas para el Pleno. Esperemos que en los próximos días ya se pueda conocer esos elementos y pues obviamente allí ya conformar una idea mucho más consolidada del proyecto y de la visión que tiene el Gobierno Nacional en relación a este proyecto económico urgente. Asamblea Peña Fiel, sobre lo primero que usted señalaba, creo que las cosas se están decantando según lo que ya se conoce. En principio las fuerzas políticas de la Asamblea han señalado que apoyan la gestión de la Fiscalía General del Estado y que evidentemente también respetan la independencia de poderes como debe ser. Entonces eso tiene que decantarse de por sí, tiene que ir de por sí solo. En teoría, la Asamblea tiene claro, al menos hay una mayoría que la tiene clara de que se está respaldando la labor de la Fiscalía General del Estado. Sí, efectivamente eso es una realidad. Se ha mencionado públicamente que las mayorías de las bancadas, excepto la Revolución Ciudadana, ha expresado que no apoyará al trabajo que realiza la señora Fiscal General del Estado. Pero el día de mañana nosotros como bancada de Construy hemos pedido un cambio del orden del día para proponerle a la Asamblea Nacional una resolución de apoyo a la señora Fiscal General del Estado en las investigaciones que realiza respecto de precisamente este caso que estamos discutiendo. ¿De manera más como organismo, como legislatura? Claro, le vamos a proponer a la legislatura en su totalidad que se resuelva el apoyo para la señora Fiscal General. Y allí veremos efectivamente cuál es la posición ya real sobre la posición de las bancadas. Y obviamente allí veremos la votación de cada uno de los legisladores. Perfecto. Alberto, no sé si tú continúas en cabina o le envías Castro desde la plataforma. Sí, asambleísta, ¿cómo le va? Es Alberto Quintana. A ver, justamente para hacer una precisión ahí. Sí, la propuesta para mañana en plenaria sería hacer pues algún exhorto, un pronunciamiento institucional, pero sería más bien también institucional para el Ministerio Público, para la Fiscalía General del Estado, de acuerdo a lo que entendía, ¿no? Habida cuenta de que a veces mucha gente como que le da urticaria cuando nombran a la fiscal como persona, como titular del Ministerio Público. Y entendería que iba más allá incluso, ¿no? A todos quienes precisamente están dando todos los impulsos para poder llevar adelante este nuevo caso que se está investigando y que se está procesando, asambleísta. Sí, precisamente esa es la intención. La intención es llevar una propuesta institucional, proponerla a la Asamblea Nacional y que la Asamblea Nacional emita este pronunciamiento a la opinión pública, al país entero. Darle la certeza de que desde el primer poder del Estado, desde el legislativo, se están apoyando las acciones que lleva a cabo la señora Fiscal General del Estado para investigar y llegar al fondo de las investigaciones y de los datos y demás hechos que se encuentran procesando y efectivamente llegar a la verdad. Un poco esa es la dinámica, darle ese apoyo, ese respaldo público y que cada uno de los legisladores tome posición, porque definitivamente esa es una intención nuestra con el objetivo de brindarle a la señora Fiscal General del Estado seguridades, certezas y sobre todo cuando está en ciernes y próximamente un juicio político a ella misma que precisamente va a requerir de que esas palabras, esos pronunciamientos públicos, se vean ya reflejados en una votación específica. Correcto, habría que tomarlo incluso como un tema de Estado esto de aquí, no más allá de simpatías o antipatías. Esto es un tema de Estado y al parecer desde algunos sectores como que no se lo quiere dimensionar de esa manera. Ahora, asambleísta, vamos un poquito más al fondo de todas estas cosas, ¿no? La corrupción campea. Ya estamos pues prácticamente camino a un proceso electoral presidencial dejando de lado el tema de la consulta popular y del referéndum, ¿no? Ya todo el mundo está con las baterías puestas y quienes siempre están interesados solamente en eso, en perseguir, alcanzar el poder por el poder y nada más. Y precisamente no se van generando algunas tareas que desde mi punto de vista, por ejemplo, le corresponden también a organismos como el Consejo Nacional Electoral. No se van tomando acciones de control, acciones efectivas, acciones que podrían prevenir muchas cosas. Ya vemos cómo bandoleros y meretrices llegan, por ejemplo, a la asamblea. Y desde el CNE no hay precisamente un trabajo previo de control y siempre hay una justificación, ¿no? Y como hay grandes jerarcas de los partidos políticos que son los que mangonean y manejan y tienen a algunos personajes ahí integrando la plenaria en el CNE, lamentablemente como que no hay esa intencionalidad y el país ve como que nunca se va a generar un verdadero cambio. Se vienen tratando de impulsar muchas reformas que den, por ejemplo, la oportunidad de participación a los independientes. Y lamentablemente no lo quieren hacer y ya sabemos por qué no lo quieren hacer. Entonces, ¿qué hacer justamente para que esto cambie? Porque ya están blindados los señores consejeros, los consejeros electorales ya están blindados, ¿no? Entonces ya ellos ni siquiera así se les haya acabado el periodo para el cual deben de cumplir las funciones, simplemente no se los puede cambiar. ¿De qué manera podemos ir generando verdaderos cambios asambleístas que le den a los ecuatorianos la esperanza de que justamente se pueden modificar este estado de cosas? Bueno, ahí me gustaría darte una primicia, un elemento importante que está en este momento tramitándose dentro de la Asamblea Nacional y precisamente en la Comisión de Enmiendas Constitucionales de la cual yo formo parte. Y es precisamente una enmienda constitucional al artículo 119 de la Constitución relacionada a los requisitos para ser asambleísta. Ya tiene dictamen de la Corte Constitucional esta propuesta de enmienda y que precisamente viene a incorporar dos requisitos adicionales fundamentales para ser candidatizado a la Asamblea Nacional. El uno es una probidad notoria que estamos discutiendo en la comisión precisamente qué alcance y hasta dónde debe llegar la probidad notoria, cómo se la puede probar y qué documentación o elementos se necesita para hacerla. El primer elemento. Y el segundo elemento es un elemento de experiencia. Es decir, que se está también incorporando como un requisito para ser candidato a la Asamblea Nacional, un requisito de tener alguna experiencia en algún cuerpo colegiado o en alguna experiencia administrativa suficiente para poder administrar y ser un fiel representante de los ecuatorianos en la legislatura. Eso es necesario debido a que estamos ante lo que usted bien dice, que es una legislatura o varia la posibilidad de que a la legislatura puedan llegar cualquier persona, aunque no tuvieran probidad. Y por eso es necesario regular necesario regular sobre todo este alcance para poderle brindar a los ecuatorianos y en general a la posteridad de este país la seguridad de que los asambleístas que llegan a la legislatura son asambleístas probos, son asambleístas que de alguna manera tienen un historial limpio y tienen, digamos, la transparencia como la primera, el primero de sus características. Y ojo, asambleístas, que no solamente es con el tema de quienes quieren optar y quienes han optado desde el pasado también por una curul en la asamblea, porque también vemos en los GAC tanta improvisación, gente que llega sin ningún conocimiento de planificación, de gobernanza local, qué sé yo, pues de desarrollo. Llegan porque llegan y porque tuvieron algún padrino y los ubican ahí. Y sería importante también poner mucho asunto también en el otro tema que es un peligro en las actuales circunstancias, lo que tiene que ver con el financiamiento. Hemos insistido ante el Consejo Nacional Electoral. Señores, controlen el tema. Lo hicimos el año pasado para las elecciones del 5 de febrero 2023. Controlen, sobre todo, en las localidades que tienen, pues, salida al mar a la costa del Pacífico. Tengan mucho cuidado por obvias razones. Uno no tiene que ser estratega, pues, ni astronauta de la NASA para darse cuenta que el peligro justamente está ahí en esas localidades. Pero vemos que no se hace absolutamente nada. Permítame que Leonidas Castro está con nosotros. También leo alguna consulta para nuestro invitado a esta hora. Así es, gracias, Miguel Alberto. Asambleísta Peña Fiel, un poco para continuar la posición de ustedes dentro de la Asamblea Nacional. Han encontrado ciertas coincidencias con el gobierno del presidente Daniel Novoa, pese a que al inicio sabemos que habían algunas diferencias. Finalmente, todos esos proyectos que presenta el Ejecutivo, por lo menos hasta ahora hemos visto que ustedes han dado el respaldo. Le pregunto, ¿cómo va a ser la posición de ustedes en el caso de que llegue al pleno el tema del juicio político a la señora fiscal general por los casos que está manejando? ¿Cuál va a ser la posición de construye y por supuesto en lo que pretende de pronto el correísmo dentro de la Asamblea Nacional? Bueno, en principio decir que nuestra coincidencia con el gobierno nacional es una coincidencia absolutamente lógica y sobre todo responde a que las grandes propuestas y las propuestas que efectivamente el presidente Novoa ha tomado acertadamente, no me refiero a las que no ha tomado acertadamente, son precisamente parte de nuestro programa legislativo. Ahí vale la pena mencionar, por ejemplo, que la consulta popular incluye tres temas que nosotros le hemos venido diciendo desde la campaña y que formaron parte incluso de la propuesta política de Fernando Villavicencio, que son la extradición, el contrato laboral por horas y la extinción de dominio. Obviamente, esos tipos de propuestas, independientemente de quién las proponga, al ser parte de nuestro ADN, valga la redundancia, ADN, es necesario apoyarlo, independientemente de quién sea el proponente y pues obviamente hay que ser coherentes con la ciudadanía. Nosotros somos coherentes y lo fuimos coherentes en campaña y somos coherentes en el ejercicio ya de nuestra legislatura. Por ende, esas coincidencias no son novedad, son una coincidencia natural, obvia, de nuestra propuesta viéndose ya aplicada en el escenario político. Y sobre el tema de la señora Fiscal General del Estado, lo hemos dicho varias veces, nosotros consideramos que la señora Fiscal General del Estado ni siquiera debió haber sido calificado su juicio político debido a que allí en esa comisión no tenemos presencia ni siquiera, como en las otras comisiones más delicadas de la Asamblea Nacional, no pudimos expresar nuestra opinión, lo hemos hecho a los medios de comunicación, lo hemos hecho a los demás asambleístas de manera informal, pero nuestra opinión es que ese juicio político no debía haber sido ni siquiera calificado y obviamente ya estando en la instancia en que se encuentra, en donde se está sustanciando el juicio político, nos corresponde solamente tomar partido en el momento del pleno y en el momento del pleno ya lo hemos anticipado y anunciado, nosotros apoyaremos el trabajo irrestricto, álgido y sobre todo concentrado que está haciendo la señora Fiscal General del Estado en torno a los casos metástasis y la purga y sobre todo a la forma de proceder de la señora Fiscal que ha sido acertada y que nosotros definitivamente la saludamos y la ponderamos siempre como una prioridad para el Estado ecuatoriano. Asablista Peñafil, en días pasados quedó pendiente la aprobación de estas reformas que estaban tratando ustedes sobre el Código Orgánico Integral Penal, no hubo coincidencias en el tema de las propuestas que habían planteado la Comisión justamente y por mayoría del correísmo querían que se lleven adelante esta votación prácticamente en un solo bloque pero entendemos que se dividió finalmente, ustedes tienen ya algún tipo de expectativas entiendo que habían 60 días como máximo para poder retomar el debate de que se va a poder dar esta posibilidad de retomar el debate de poder votar como se había planteado en cuatro bloques y dejarlo bueno y sacar lo malo de ese proyecto de ley porque si no se tocaría el archivo. A ver, nuestra pretensión desde el principio siempre fue el archivo una vez que identificamos estos elementos negativos. Cuando nos dimos cuenta que precisamente existía una intención de imponernos la impunidad a la Asamblea y a través de esta ley imponerle a toda la sociedad ecuatoriana nosotros dijimos es mejor el archivo a siquiera correr el riesgo somero de que esta normativa sea aprobada en un bloque en dos bloques en tres bloques en artículo por artículo o de cualquier forma. Lo que sucede es que es el mensaje político el que tenemos que dar desde la legislatura tenemos que darle el mensaje correcto a la ciudadanía ¿cuál es este? El de que la legislatura se opone a la impunidad sea artículo por artículo sea por bloques o sea de la forma que sea. En este momento ya debate no hay porque se canceló el debate ya se terminó el debate y solamente queda la votación pertinente respecto de la moción presentada por el gobierno nacional que paradójicamente dejó sin quórum ese día a la asamblea nacional en donde precisamente el siguiente punto era la votación del código orgánico integral penal de sus reformas en la moción presentada por la asambleísta Araujo que es del gobierno nacional entonces en este momento estamos en el limbo esperando que el presidente Kronfleck tome una posición si es que el presidente Kronfleck decide que este tema sea tratado en la asamblea nacional para la votación ya exclusivamente pues nosotros será nuestra posición de igual manera la misma que hemos venido manejando que es la del archivo ahora que mejor que no se trate lógicamente ya en este momento al ver que no hay posibilidades de presentar ninguna otra moción y solamente hay una moción presentada lo lógico y para nosotros lo saludable es que se esperen los 60 días y se archive por mandato de la ley de esa manera salir de este mal intento de imponernos esta impunidad tan denostada y que ha sido rechazada por todos los sectores de la sociedad ecuatoriana asambleísta payafiel tenemos algo de tiempo creo que nos queda para una ronda más de preguntas Mauricio Alberto Sí ¿para cuándo ustedes creen que siguiendo la línea lo que Leonidas estaba conversando con usted de esa ministra payafiel ¿cuándo usted cree yo sé que está en potestad el presidente ponerlo en agenda pero me imagino que siempre las conversaciones previas y todo para que se la ponga en agenda lo más pronto posible o cree que finalmente se van a dejar pasar los 60 días en su criterio personal me imagino que al interior de la bancada también lo tienen que haber conversado Bueno en este estado de las cosas el escenario ideal es que se pasen los 60 días y se archive ¿de quién depende? del presidente Cronfield el presidente Cronfield será quien pondere qué es mejor buscar un acuerdo para aprobar precisamente algunos bloques de los ya presentados o en su defecto no ni siquiera y convocar ni siquiera ponerlo en orden del día de tal manera que se pasen los 60 días creo que esas dos opciones están vigentes no hay ninguna otra opción adicional y sobre los acuerdos y las conversaciones no se han llegado a ningún acuerdo hasta de lo que conocemos nosotros internamente lo hemos discutido y es básicamente nuestra posición de esperar los 60 días para que se archive el proyecto de reforma al código integral penal que mucho ya está en la consulta popular ojo ¿no? mucho ya está en la consulta popular y que puede ser aprobado por allí también Bueno en su momento y algunas bancadas así lo esgrimían que se puede rescatar algunas cosas importantes algunas cosas interesantes que están en ese proyecto de ley y por eso es que no querían que se archive Claro pero recuerde que nuestra posición ha sido que esto es un caramelo de cianur dulce por fuera y con un veneno mortal en el centro es decir nosotros no queremos correr el riesgo de tener el cianur y por ende nosotros ante la mera posibilidad de que se pueda someter a votación y en esa votación en algún bloque se consiga una mayoría donde se encuentra filtrado uno de los artículos que precisamente vienen a promover la impunidad es mejor el archivo de esa manera nos aseguramos que verdaderamente estamos luchando contra la impunidad y contra la corrupción pública que es parte ya conocida de la intención que tenía este proyecto de ley Alberto Adicional antes de cerrar Asamblea está un temita muy puntual porque usted también integra esta comisión que vela también por los derechos de los chicos yo justamente como introducción a lo que arrancábamos esta emisión me refería a este asunto en Quito están investigando un caso en el sistema educativo de abuso de un maestro contra un estudiante acá justamente creíamos que era uno pero hoy ya se denunció otro caso del mismo de la misma unidad educativa privada por un viaje a República Dominicana entonces comentábamos un poco que como que fallan los controles previos porque imagínese que lo del caso de la unidad educativa acá en Guayaquil es de noviembre 2023 y las reacciones son pero tan lentas los colegios privados a veces creen que cuidar el prestigio de la entidad de la institución es no dejar que se publique nada o tener escondidito ahí el tema ¿qué hacerle pregunto a Asambleistas precisamente para precautelar el bien supremo que debe ser la seguridad de nuestros chicos en este caso de las chicas que de alguna manera han sufrido este ultraje que haya una acción efectiva previa de los directivos de los establecimientos educativos del ministerio público también que se haga presente más ágilmente cuando se registren este tipo de situaciones bueno perfección no hay eso sí hay que entenderlo nosotros sabemos que la ley puede endurecer las penas la ley puede establecer procesos más dinámicos y veloces para el juzgamiento la ley puede ser más severa al momento de dar beneficios penitenciarios a los homicidas a los violadores a los que cometen delitos atroces pero perfección no hay control podríamos impulsar incluso desde la lógica de la política pública más control en las en los colegios en las escuelas pero repito el delincuente va siempre a seguir existiendo debido a que es parte también de la sociedad lo que podemos hacer ahí es hacer y sobre todo promover sanciones ejemplificativas para que cada vez sea menos el impacto de este tipo de actos de violación o de afectación sexual a los niños niñas y adolescentes desde la visión de construye nosotros tenemos si bien el bien superior del niño es fundamental nosotros creemos que aquí hay que establecer mano dura también contra los homicidas también contra los asesinos de niños mucho más y también contra los violadores y aquellos abusadores de niños que se encuentran vigentes están todavía entre nosotros en la sociedad y darle la mayor dureza la mayor capacidad a los jueces para que ellos sean quienes efectivamente impongan esa mano dura en contra de la delincuencia que también esta delincuencia hace daño posiblemente mucho más que la delincuencia común al futuro del país porque es dañar la niñez y la adolescencia que es el futuro del país por ende endurecer penas establecer procesos más dinámicos establecer procesos más veloces sobre todo para este tipo de personas y darle la capacidad a los jueces para que ellos sean quienes emitan estas sentencias y que estas sentencias sean definitivamente ejemplificativas para la sociedad y cada vez hayan menos casos de estos Jorge Peña Fiel Cedeño integra la bancada legislativa de Construye y también pues pertenece a la Comisión de Protección Integral de Niños Niñas y Adolescentes muchísimas gracias por el tiempo por la deferencia de acompañarnos a esta hora muchísimas gracias a todos ustedes un placer siempre estar en I-99 pues y un saludo a toda la audiencia y quienes nos vienen por redes sociales muchas gracias son las 5 de la tarde con 57 minutos ya vamos a marcar nuestra primera pausa publicitaria para regresar enseguida y abordar otros temas también en esta agenda de trabajo cerrando ya la jornada laboral este miércoles miércoles 6 de marzo mucha gente va regresando a casa ya a esta hora de la tarde volvemos enseguida hacemos un corte y enseguida regresamos inicio de espacio publicitario me gusta como dejas limpio tu sector en el horario y frecuencia del recolector cuando sale el barrio a cumplir se ve grande mi guayaquil y las veredas a limpiar los bolsillos llenos a evitar muévete decidido sin demora saca tus desechos el horario y frecuencia que sea un hecho la ciudad que queremos la hacemos juntos cuando lo veas la historia habremos hecho con la alcantía un baseo y la ciudadanía demostramos que la ciudad que queremos la hacemos juntos los mejores planes son de a dos con el dúo plan de CNT recibe dos smartphones desde catorce con cincuenta más impuestos además habla y navega iliptadamente con tu plan ultranavegación solo